V es la nueva marca representada por Vegamoto. Su diseño mezcla estilos de la Honda PCX y la Yamaha Genemax, o sea, los dos scooters más venidos del mercado, a lo que añade detalles de cosecha propia como el parabrisas ahumado más elevado, el agresivo diseño de su doble faro full LED o la instrumentación por pantalla TFT a color. El motor es por refrigeración líquida, con radiador por el lado derecho y registro en la potencia máxima de 13 caballos. Dispone de un amplio guapo bajo el asiento para guardar el casco y sus ruedas son de 13 pulgadas, con aspectos funcionales de disco o CBS. El precio es de 3.099 euros y está disponible en varios colores, con una decoración especial en negro y dorado, con la denominación Irón Black por Cinebro y más.